Ahora descansa aquí la cabecita, ahora descansa acá, y descansa aquí, y descansa aquí, y descansa acá, baja los bracitos, eso, aquí. Ahora descansa la cabecita, déjala caer, y tira el airecito, exhala, y descansa aquí, y descansa acá. Baja los bracitos, que le cuelguen, y descansa el cuello, deja la cabeza caer, eso, descansa aquí, cabecita. Ahora descansa aquí, y descansa aquí, y descansa aquí, y descansa aquí. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.